Qué bonita canción, qué bonita canción, la otra de cómo quisiera volver también, siempre acordándonos de la tierra donde hemos nacido, ¿verdad? Que algún día, algún día todos esperamos volver, por supuesto, muy bien. Bueno, vamos a seguir con la música y ahora vamos a cantarles, pues yo pienso que una baladita así para los que tienen un poco de frío. Digo, aquí a mí arriba ya se me quita el frío. ¿Cómo estás de frío, Adolfito? Tengo calor, brother. ¿Tienes calor? Sí, me voy a quitar la chamarra ahorita. Muy bien, carnal, muy bien. Tú quítate lo que quieras, no pasa nada, ¿verdad? A ver si no te da un aire polaco, ¿verdad? Ok, gracias, amigos. Queremos agradecer inmensamente el apoyo tan grande que le han dado a esa producción más nueva de Temerarios, que ya no es tan nueva, ¿verdad? Ya, ¿qué tiene, brother? ¿Más de dos años? No, hombre, ya como tres años, ya, ya llovió, ya. Bueno, no importa. Mil gracias por apoyar ese disco y ya estamos preparando el que viene, está casi listo. Así que, bueno, les anunciamos que muy pronto ya tendremos la oportunidad de presentarles por ahí en la radio la primera canción, ¿verdad? ¿Todo bien acá? Bien, vamos entonces. Alguien nos estaba solicitando por ahí la siguiente canción. Saludos, mi amigo. Saludos, mi amigo, también. Un placer. Y vamos a escuchar esta canción. ¡Ahora vienes! ¡Ahora vienes! ¡Ahora vienes! Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con haberme así? No me lastigas con haberme así? ¡No me lastigas con haber! ¡No me lastigas con haber! ¡No me lastigas con haber! Te haré, te haré, te harás sin ti, si tú no te harás, todos mis sueños no te harás, sin tú me darás, te voy a ser. Te haré, 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 te haré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!